Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 27 de julio y vamos a recordar a San Pantaleón, médico y mártir Nacido en Nicodemia de Vitinia en la actual Turquía, educado cristianamente por su madre Una vez médico Pantaleón comenzó a curar gratuitamente a los pobres Lo que no les gustó a las autoridades paganas Denunciado al emperador fue condenado a muerte y murió mártir en el año 305 Que San Pantaleón bendiga a todos los médicos que ofrecen sus vidas en el servicio a los más desfavorecidos Y que nos ayude también a ser constantes en la fe que hemos profesado ¡Gracias por ver el video!